Colapsa parcialmente la estructura de un puente en Granada como consecuencia de las últimas lluvias registradas en la zona sur de esa ciudad. Yorleni Cordonero Arriola nos cuenta más. Las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este lunes en Granada causaron serias afectaciones en la zona sur de la ciudad. Parte de la estructura del puente ubicado en la zona de Bocanegra colapsó debido a las fuertes corrientes. Vecinos del sector aseguran que cuando llueve el agua se estanca en ese desnivel del puente y que el problema radica en que las alcantarillas no tienen la capacidad suficiente para evacuar el agua. Hoy 14 de junio se nos cayó lo que fue el puente producto de la fuerte lluvia que tuvimos con la madrugada. Haciendo un fuerte llamado que esta es una calle muy principal cercana al mercado en el cual pues hay mucho tránsito y si no se atiende de la manera más rápido el puente en su totalidad puede caer. Las alcantarillas tienen más de 30 años y la alcaldía no la ha ampliado entonces producto de que las alcantarillas son pequeñas entonces a ambos lados el agua no puede pasar vía al arroyo entonces ella busca su salida. Los habitantes de este sector esperan que las autoridades municipales reparen a la mayor brevedad la estructura de este puente que conecta con el reparto Edi Ruiz y zonas aledañas. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10.